Historia 1. Buenos días, cariño. Cariño... Cariño. ¿Alex? Oh, lo siento, nena, yo estaba durmiendo. No importa. ¿Quieres jugar Torre del Infierno? Claro. Juegan Torre del Infierno durante dos horas. Qué divertido. Nena, tengo que ir a la escuela ahora. Nos vemos. ¿De acuerdo? ¿Adiós? A las 8 de la tarde, podemos jugar juntos otra vez. 8 de la tarde. Oh, ya son las 8 de la tarde. Vamos a jugar con Alex. Está desconectado. Tal vez pueda jugar con Alex mañana. Al día siguiente. Hola, cariño. ¿Cariño? ¿Cariño? ¿Alex? ¿Alex? ¿Qué le pasa? No importa. Vamos a ver mañana. Al día siguiente. Hola, mi chico. Espera, ¿aún está desconectado? Bueno, quiero jugar con él antes de que mi mamá tome mi iPad. Pero... no importa. Dos años después. Isabella. ¿Sí, dos? ¿Todavía juegas Roblox? Sí, mamá. ¿Por qué? Aquí está tu iPad. Gracias, mamá. ¿Echo de menos mi iPad? Lo sé, cariño. Por cierto, comprueba tus Robux ahora. ¿Robux? Vale. Isabella comprueba sus Robux. Guau, mamá. 9500 Robux. Gracias. De nada. Estoy tan contenta. Debo jugar ahora. Isabella abre Roblox. Ese, son mis amigos de la infancia. Espera. Alex, el nombre me resulta familiar. Espera. Alex, mi novio. Bueno, vamos a cambiar el avatar. Isabella cambia su avatar. Guau, me gusta mi avatar. Oh, espera. Alex está jugando a Brookhaven. ¿Debería unirme a él? Por supuesto que sí. Se une a Brookhaven. Bueno, ¿dónde está? Eso, es él. Vamos a preguntarle su nombre. Isabella va al lugar de Alex. Ja, ja. Eso fue tan divertido, Alex. ¿Alex? ¿Quién eres, chica? UMM, hola. Ya. ¿Qué quieres? ¿Puedo preguntarte? ¿Cómo te llamas, chico? Oye, chica, él es mi novio. ¿Novio? Lo siento, no lo quiero. O lo siento, mi nombre es Alex, por cierto. UMM, ¿puedo preguntarte otra vez? ¿Tienes un amigo antes que? ¿Por qué le preguntas a él? Silencio, lean. Dale su opinión primero. Gracias. Tienes una amiga llamada Isabella. ¿Quién es ella? Cállate, lean. Dios mío. Bueno, su nombre me resulta familiar. Yo soy Isabella. ¿Quién? Soy tu amiga de la infancia, Alex. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? No te conozco. Chica, él no te conoce, solo vete. Y tú fuiste mi novio hace dos años. Jaja, gracioso. Lean es mi amante. Y mi primera novia. ¿Escuchaste eso? Entonces, vete. Bueno. Perdón por molestar. Pero espera, chica. ¿Puedes chatear en privado conmigo? ¿Por qué? Pero claro. Hola, chica. ¿Cómo te llamas? Isabella. ¿Y tú? Amelia. Pero llama Amelia o Ame. Ok. ¿Puedo preguntarte qué pasa contigo y Alex? Explícaselo todo, Amelia. Vale, ya veo. ¿Puedes enviarme los mensajes entre Alex y tú cuando estaban en una relación antes? Porque quiero una prueba. Por supuesto. Isabella captura su conversación con Alex antes. Isabella le envía esas fotos a Amelia. Ok, bien. Te creo. Por cierto, tengo una buena idea. ¿Cuál es? Explica la idea. Tu idea es genial, Ame. Jeje. Ahora, volvamos al grupo. ¿Por qué tardáis tanto? No es asunto tuyo. Alex, todavía no me recuerdas. En serio. No he conocido a una amiga llamada Isabella. Solo cállate, chica loca. En este mundo no hay una sola persona llamada Alex. Lean tiene razón. Bueno, Isabella, vete. Chicos, ya vuelvo. Es tan molesta. Es tan molesta. Ame. Por favor, elimínala. No, no la eliminaré. O voy a eliminarte. Tú eres más molesta. No seas grosera con mi chica. Cállate. ¿Quién es este fea bacon, Ame? Espera. Isabella. Te echo de menos, nena. Hey, Alex. ¿Qué has dicho? Esta es mi antigua novia. ¿Dónde has estado? Te echo de menos, nena. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿No me extrañaste? ¿Qué es esto, Alex? Basta. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué está pasando? ¿Eres Isabella? ¿Mi novia hace dos años? Sí, soy yo. Te olvidas de mí. En estos dos años, seguíamos siendo novio y novia, ¿verdad? Sí. He sido tu novia durante siete años. ¿Te acuerdas? Y perdimos contacto en dos años. Pero... No, estoy cansada. Me engañaste. Me voy. Adiós. Yo soy guión bajo Isabella abandonado el chat de grupo. Isabella. Isabella. No quiero ser amiga de gente como esta. Adiós. Historia 2. Oh, Dios mío, chicos. Tengo diez millones de palabras. ¿Por qué ella tiene tantas y yo ninguna? Genial. Tengo cinco mil millones. Cariño, Cris, dame un poco, por favor. Deja de llamarme así. Tienes novio. Y yo tengo novia. Dios mío, Laila, literalmente sales conmigo. Será mejor que se mantenga alejada de mi hombre. De todos modos, tengo veinte millones de palabras. Madre mía. Dios mío, Cris tiene más. ¿Laila? Literalmente tengo más que tú, así que ni te quejes. Además, estoy rompiendo contigo. Porque estás enamorado de Cris. No me importa. Si me amas, dame veinte millones de tus palabras. No, nunca. Esas son todas mis palabras. Chicos, déjate discutir. Asia ha estado muy callada. ¿Estás bien, Asia? Salta. Ajaja, la perdedora no tiene palabras. Es por eso que debes salir conmigo, Cris. Cállate. Cris da Asia un mil millones de palabras. Aléjate de mi novio, bruja. Bueno, en primer lugar. Chicos, solo callaos y juguemos un juego. ¿Asesino misterioso? ¿Chicas versus chicos? Vale, tres con uno entonces. Porque yo soy una parte de los chicos, Hugo. Únete al equipo de Asia y cállate. Seguiré tus palabras, Cris. Se unen MM2. Esperamos. Sí, muy bien. Una persona. Asia es realmente bueno en este juego. Vale, hecho. Laila, pensé que éramos un equipo. No, no lo somos porque no me diste un millón de palabras. ¿De verdad? Tú, eres una persona traidora. Asia deja de ser tan grosera. Es solo un juego. Si escucha a tu novio Asia. ¿Por qué de repente se unen contra Asia? Nena, ¿hablas en serio? ¿Por qué de repente defiendes a Laila? Asia, honestamente, ni siquiera me gustas. Amo a Laila. Jaja, sí, mi plan funciona. ¿Qué dices, Cris? ¿Dos años para nada? No me importa. Laila, ¿serás mía? Oh, Dios mío, sí, sí, cariño. Me voy. Espera, chicos, ya regreso. Ok. Vale. Laila, acabas de hacer que pierda a mi novia. ¿Quieres palabras infinitas o no? ¿O quieres demostrarles que estás fingiendo tus palabras? Solo te quedan mil palabras porque las donaste todos a esa novia estúpida. Debiste haberme dado un poco también. Bueno, cuando Asia está de vuelta actúa como si me amas. Entonces estarás aún más cerca de tus palabras infinitas. Aya, ¿estás bien? Tyron, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, lo siento mucho por lo que pasó. Está bien, pero no es tu culpa que él rompiera conmigo. Honestamente odio tanto a Laila ahora mismo. No entiendo por qué eligió a Laila. Yo tampoco. ¿Volvemos al chat de grupo? Ok. De acuerdo, sigue el plano, revelaré tu secreto. Laila. Palabras, Cris. ¿Qué? Asia, chatea en privado conmigo ahora mismo. ¿Ves lo que yo veo? ¿Qué quieres decir? ¿Hacia vamos? Es obvio. Uem, explícame porque no tengo ni idea de lo que te dices. Vale, vale. ¿No crees que Cris está siendo manipulada? ¿En qué? Algo acerca de las palabras. Laila estaba hablando de eso. No seas tonto. Cris tiene cuatro mil millones de palabras. Además, si tuviera una baja cantidad de palabras, él no va a hablar tanto. Tienes un punto, pero Laila dijo algo sobre secreto. Deja de pensar demasiado. Tal vez haya alguna historia de amor secreta entre ellos. Me gusta Asia, pero tengo que ser un buen amigo e intentar ayudar que Cris y Asia vuelvan juntos. Sé que ella piensa que a Cris no le gusta, pero puedo decir que él ha sido manipulado. Tyron, estás muy callado. ¿Quieres volver al grupo? De acuerdo, claro. Hey, chicos, estamos de vuelta. Dios mío, me tengo que ir. Adiós, Cris, cariño. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte, chico. Cris, Asia y yo tenemos algo que preguntarte. ¿Tenemos? Bueno, sí. ¿O no? ¿Tenéis? Así que queríamos preguntarte qué estás siendo manipulado por Laila. No puedo decirte esa información. Laila es la mejor novia que he tenido. ¿Qué quieres decir con manipulado? Cris. O no, ella te lavó el cerebro. Estoy tan asustado, no sé qué hacer. No hay manera de que podamos ayudarlo. Llanta falso. Vale, vale, no me ha lavado el cerebro. Solo estoy siendo controlado por Laila. Mentí sobre mis palabras, solo tengo 700. Y me dijo que tenía que fingir que salía con ella por infinitas palabras. ¿Así que elegiste palabras estúpidas sobre nuestra relación? No, ella también amenazó con aquearme. Y no podía arriesgarme a perderlos a los dos, así que tuve que hacerlo. ¿Ves? Te lo dije, Asia. Cris todavía te ama. Realmente me gusta Asia, pero estoy feliz de que estén juntos. Oh, sobre eso Tyron. Necesito un descanso, Asia. En realidad estoy bastante cansado del amor. Cris, me alegra que digas eso porque de hecho. Me gusta Tyron. ¿A mí? Sí, sí. ¿Quieres ser mío? Por supuesto, yo sentí lo mismo. Dios mío, felicidades tortolitos. Gracias. Haré que Laila pague por lo que hizo. Sí, yo también. Tenemos que planear la venganza. Creo que es demasiado lejos. Cris también está listo, por favor. Bueno, vale, pero ¿cómo? Todos fingiremos estar obsesionados con ella. Entonces. Entonces le pediré a mi hermano mayor que aquee su cuenta. Y robe todas sus palabras. Ni siquiera me dejas terminar, pero seguro que vamos a hacer eso. Me parece bien, pero solo tengo 500 palabras. Oh, sí. Ella le da a Cris la mitad de sus palabras. ¿Por qué todavía dice 4 mil millones? Eso es porque estoy fingiendo mis palabras, ¿recuerdas? Así está mejor. Sí. Ni siquiera un gracias. Lo siento, Asia. Muchas gracias. Tranquilos, chicos. Ella estará aquí en cualquier momento. Ahora sigamos nuestro plan. Ok. Oh, Dios mío. Sí, no puedo esperar. Silencio. Hola, Cris. Mejor que no. Oh, Dios mío. Laila, eres tan bonita. Laila, se mía. Laila, eres una princesa a mis ojos. Enséñame tus maneras, por favor, niña. Dios mío. Dios mío. Eres tan hermosa. Oh, gracias, chicos. Sé que soy tan bonita. Y todos me aman. Ja, ja. Rizan. ¿Por qué os reís de mí? No somos. Su majestad. Estamos su M solo. Estamos contentos de que esté aquí. Sí. Creo que me voy porque me encanta la atención, pero es demasiado. Chicos, me tengo que ir. Adiós. Adiós, mi amor. No, ella es mía. Ella es mía. Adiós. Se ríen. Es suficiente. Por cierto, esta es la parte más fácil porque ya sé su contraseña. Comprueba tus palabras, Tyron. Dios mío. Muchas gracias por las palabras, Chris. Gracias a Laila por ser una idiota y darme su contraseña. Y Laila, deberíamos eliminarla de nuestra lista de amigos. Ya lo hice. También. Siempre voy dos pasos por delante. Bueno, todavía no, así que tengo que hacerlo. Chicos, chicos. Me olvidé de mencionar esto, pero yo también tomé su Robux mientras tomaba sus palabras. Dame un poco. Yo también. Obviamente iba a dividirlo. ¿Eres tonto? Empieza a escribir en un pedazo de papel. Chica, adiós. Laila Reina U-123 fue expulsada del chat del grupo. Bueno, de vuelta a donde estaba, les voy a dar 5,000 Robux a cada uno ya que tengo 15,000. Muchas gracias. Gracias. Todos reciben 5,000 Robux. ¿Queréis tener el mismo avatar? Vale. ¿Oka puedo elegir? Claro. Oka, pero hagamos un tema rojo. Oka, oka, bien. Fin. Historia 3. ¿Auriculares o 10,000 Robux? ¿Quién va a elegir auriculares antes que dinero? Error. Auriculares han sido seleccionados. Espera, no. Supongo que lo pondré en privado. No quiero que mis amigos se burlen de mí. Vamos al grupo ahora. Y nadie lo sabe. Eh, chicos. Me acabas de interrumpir. Lo siento de todos modos, ¿qué es lo que elegís? ¿Dinero o auriculares? Dinero, por supuesto. Dinero. ¿Y tú y la itche? Elegí dinero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy recibiendo dinero? ¿Y tú, Nora? ¿Nora? Sí, sí, estoy aquí. ¿Qué elegiste? Elegí dinero. Espera. ¿Está mintiendo? Debe haber una razón por la que recibi el dinero. ¿Estás segura? Sí. Chicos, ¿ven las noticias? No, ¿qué dice? Dos personas estúpidas ha elegido los auriculares. Son almas gemelas. Almas gemelas. Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Espero que sea mentira. Chicos, acabo de conseguir dos mil robux. ¿Qué es este sonido? ¿Por qué estoy recibiendo dinero? ¿Qué dinero? ¿Estás bien, Nora? Lo he dicho alto. Sí. Oh, lo siento. Solo estaba diciendo que mi padre me dio dinero. Y mi hermano estaba haciendo ruidos. Espera, espera. ¿Mis dos opciones son llaves y auriculares? Pero elegí auriculares, no llaves. Noticias de última hora. Para todos los jugadores de Roblox, hemos registrado un error en el juego. Noticia de última hora. Algunos de vosotros recibiréis llaves, auriculares y comida. Tenéis que encontrar a vuestras almas gemelas antes de que se acabe el tiempo. Noticia de última hora. Solo tenéis tres días para encontrar a vuestras almas gemelas. En cada sección, llaves, comida, auriculares, habrá dos personas. Buena suerte encontrando vuestras almas gemelas. Espera, ¿cómo encontraremos a nuestras almas gemelas? Si no supiéramos qué eligieron. Ese es el punto, lo harán público para todos. Y de esa manera podemos ver lo que eligen. Oh, bueno, tengo que decir esto. Elegí auriculares. Lo mismo digo. En serio, elegisteis auriculares. ¿Por qué elegirías auriculares en vez de dinero? No es asunto tuyo. Es nuestra elección. Y por cierto, desde el principio mi elección fueron los auriculares. Pero debido al error, ahora tengo llaves. Bueno, debes decirlo con una manera agradable, amigo. No importa, la traté como ella me trató. ¿Podéis dejar de discutir entre vosotros? ¿Queréis jugar a algo? Quiero jugar Dahud. Únete a mí. Se unen al juego. Genial. ¿Cómo voy a encontrarlos ahora? ¿Por qué lo hizo? Espera, Lois. ¿Valerie? ¿Os conocéis? Sí. Valerie es una vieja amiga. Ella nos dejó solo porque no nos creyó. O puedo decir, ella no confió en nosotros. Espera un segundo. Eso no es lo que pasó. ¿Qué pasó entonces? Los dejé porque Sara tenía pruebas de que estaban hablando de mí a mis espaldas. Pero no puedo ver a Sara ahora. Ella te dejó. Algo así. ¿Qué está pasando aquí? ¿Valerie? Amigo, hay guerra aquí. Cállate. Dios mío. Ok. ¿Qué te trae de vuelta, Valerie? Quería disculparme por lo que hice. ¿En serio? No nos creíste cuando dijimos que no hablábamos mal de ti a tus espaldas. ¿Estaba equivocada? Lo estabas. Si nos creíste nada de esto iba a suceder. Chicos. Ahora no, Lucas. Puedes ver que estamos hablando de algo importante aquí. Lo que voy a decir es mucho más importante que esto. ¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas cuando elegí el dinero? Cambiaron lo que elegí. Ahora tengo comida. Espera, ¿tienes comida? Sí. ¿No me has oído? Conozco a alguien que también tiene comida. No, no. Ni siquiera lo pienses, Valerie. Primero tenéis que perdonarme. Ok. ¿Deberíamos añadirlos al grupo? Bueno, pero vamos a averiguar quién es el que tiene comida. Espera, voy a invitarla. Me voy un poco. Sara K. Weave-13 se ha unido. Hola, chicos. Sara. No puedo creer que hayas hecho esto, Valerie. Lo siento. Es que Lucas tiene comida como tú. Bueno, no me importa después de lo que hicieron. No quiero verlos. ¿Somos nosotros los que debemos decir eso? ¿Crees que no hiciste nada? Bueno, te equivocas. Me trataste como si no fuera uno de tus amigos. Siempre me habéis ignorado. No sabía que te sentías así. Especialmente tú, Lucas. Si tú, aunque seamos almas gemelas, nunca estaría con alguien como tú. Me trataste de mala manera. Sara K. Weave-13 se ha ido. ¿Qué quiso decir con eso? Iré a hablar con ella. ¿Qué quieres, Ilaiche? Lo siento. No quisimos ponerte triste. Vale, vale. No me importa. ¿Crees que sabes todo sobre tus amigos, pero no es así? ¿Qué? No lo entiendo. Solía gustarte, ¿verdad? Así es. Solías gustarme de verdad. Pero ahora no te gusto porque soy una chica mala, ¿verdad? ¿Yo? ¿Yo? Solo admite que es verdad. Porque ese es mi plan. ¿Qué? No entiendo nada. Fui forzada a ser una chica mala. Porque Amelie lo quería. ¿Por qué? Dios mío. Porque ella ama tu dinero. Ella quiere ser tu novia para tener más dinero. ¿Pero por qué deberías hacer lo que Emily dijo? Porque su padre es el jefe de mi padre. ¿Qué? ¿Estás loca? Mi padre es el jefe del padre de Emily. Así que no tienes que preocuparte por eso si quieres salir conmigo. Ahora sabes la verdad. Mira, ¿quieres ser mi novia? Ja, ja, ja. Claro que no. No me gustas. ¿Qué? Entonces, ¿quién te gusta? Lucas. ¿Lucas? Sí. ¿Pero acabas de decir que no quieres ser su alma gemela? ¿Pasó algo entre vosotros? Él fue quien ideó ese plan para Emily. ¿Qué? Creo que a Lucas le gusta Emily. Las relaciones emocionales en este grupo son complicadas. Oye, Vero. ¿Por qué sabes que Lucas fue el que ideó el plan? Emily me lo dijo. Chica, ¿eres estúpida? ¿Por qué creíste las palabras de Emily? ¿Por qué? Dios mío, tienes razón. ¿Qué debo hacer ahora? Pregúntale a Lucas. ¿Puedo añadirlo aquí ahora? Oye, ¿por qué me has añadido aquí? Oh, sí, ¿por qué? Sarah lo contó todo. ¿Qué? No es verdad. Nunca he hecho eso. Le diré a mis padres todo esto. ¿Para qué? Oh, sí, lo siento, me olvidé de decir algo. Emily es mi hermanastra. Pero bueno, Sarah. Así que ahora, los malentendidos entre nosotros se han resuelto. ¿Quieres ser mi alma gemela? Sí, por supuesto. ¡Qué gran pareja! Necesito volver al grupo para encontrar a mi alma gemela. Jaja, de acuerdo. Hey, estáis de vuelta después de 300 años. Creo que Sarah tiene que hablar de algo importante. Yo. Sarah lo contó todo. Increíble. Es por eso que Emily desapareció de repente. Sí, porque ahora no tiene computadora o teléfono para conectarse a Roblox. Es su castigo por mentirnos a todos. De acuerdo. Nora y Louie son almas gemelas el uno del otro porque ambos tienen auriculares. Lucas y Sarah son almas gemelas el uno del otro porque ambos tienen comida. Lucas y Valeria son almas gemelas el uno del otro porque ambos tienen llaves. Y Emily tiene prohibido el acceso a Internet durante un año. Fin.